Bolivia es uno de los países en el mundo considerado como megadiverso, cuenta con diversidad de especies de animales y plantas, procesos ambientales vinculados con las reservas de agua, calidad de aire, captación de gases de efecto invernadero, que generan el cambio climático y reservorio de importantes ecosistemas vírgenes, además de territorios con alto valor biológico y productivo. Áreas protegidas, reservas, tierras comunitarias de origen, corredores ecológicos, espacios diversos orientados a la conservación y al desarrollo responsable han sido constituidas como mecanismos para resguardar el patrimonio natural y cultural, generando beneficios socioeconómicos y ambientales. Estos espacios requieren del apoyo de instituciones para lograr importantes procesos de conservación y desarrollo equilibrados, además de procesos donde los actores de la sociedad civil asuman sus nuevos roles y responsabilidades a través de medidas y estrategias complementarias de control social. En este sentido es que se han constituido los comités locales de monitoreo ambiental para mitigar los efectos socioambientales de la carretera Corredor Norte. Los comités locales de monitoreo ambiental en los tramos carreteros Yucumo-Rurenavaque y San Buenaventura-Ixiamas son instancias de monitoreo que se organizaron integrando a diferentes sectores de la sociedad civil y del Estado. Se constituyen en fuentes de información socioambiental, control social y seguimiento a los impactos de obras de infraestructura desde lo local para el Estado y la sociedad civil. Nosotros como CINTA y CIPTA queremos cuidar el manejo de nuestro territorio que tenemos. Ahorita estamos siendo afectadas por las cosas que ellos botan, digamos, como decir, la basura, las baterías, las latas, los bidones. Entonces eso no es bien para las comunidades, porque también nosotros como comunidad tenemos que hacernos respetar esto, donde nosotros vivimos, radicamos. Es importante todos los proyectos que quiera desarrollar el Estado, digamos, es importante para el progreso del país, también para el progreso del norte de la paz a nivel nacional. Los comités de monitoreo ambiental están conformados por todas las organizaciones locales, de mujeres, instituciones académicas y otros sectores del Estado que se encuentran en las regiones del corredor. El objetivo de los comités es generar participación para tomar decisiones sobre medidas de prevención y mitigación de impactos, promoviendo el desarrollo de la región con responsabilidad social para el vivir bien de la población. Representantes del Comité Local de Monitoreo Ambiental han recorrido los tramos carreteros, recolectando información de la población sobre los impactos de la obra en las comunidades y el ambiente. Se entrega un informe a la Administradora Boliviana de Carreteras ABC. Se espera la respuesta para lograr que los impactos de obra afecten menos a las áreas vinculadas y la vida de las más de 20 comunidades que se encuentran en la obra. Nosotros nos sentimos felices, contentos porque realmente nos están dando informaciones de cómo realmente las empresas deben de trabajar, en realidad sin afectar el medio ambiente más de todo que en este lugar ya que es sumamente donde abren semejantes brechas, mueven las tierras, tienen semejantes maquinarias que entran a los ríos, etc. De lo que a nosotros nos parece que esto solamente debía de ser, se debe de repetir en muchas otras centrales que están asentadas donde se están ejecutando este proyecto de construcción del camino por el Navarro de Yutumo y por el Navarro. El proceso de conservación de la biodiversidad en el Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró y la mitigación de los impactos generados por el proyecto Corredor Norte es un desafío que se logrará superar con la participación de la sociedad civil a nivel local y regional.